Chicas, en esta ocasión les traigo este diseño de otoño con la colección Coffees de Legacy Nails. Previamente preparamos las uñas, aplicamos los preparadores y procedemos a aplicar como siempre una capa fina de acrílico cristal sobre la base de la uña natural para protegerla. A continuación vamos a poner una pequeña perla en la zona de la punta para hacer nuestro degradé. Vamos a difuminar bien y en esta uñita me gustó ponerle un glitter traslúcido para darle un toco diferente. Procedemos a aplicar una perla fina de acrílico beige, difuminándolo con nuestro primer tono. Sean precavidas chicas para que este tono les quede bien entrelazado y no se vean marcas. Continuamos encapsulando nuestro diseño para proteger nuestro difuminado chicas. Luego cuando ya esté seco vamos a limar nuestras uñas dándole una hermosa forma y un lindo acabado en área cutícula y toda la superficie. Por último aplicamos una capa fina de top coat y este es nuestro resultado chicas que les pareció.